Sin duda los centros de salud, sean estos tipo A, B o C, buscan fortalecer la red pública de salud. Víctor y amigos televidentes, esto refleja el cambio que se vive en el país en esta área. Tú lo has dicho Milene, a lo largo y ancho del país existen centros de salud tipo A, tipo B y tipo C. Pero ¿cuál es la diferencia de estas casas de salud? Nosotros les contamos en el siguiente informe. La diferenciación se la puede realizar de acuerdo al nivel poblacional al que ofrecen los servicios de salud. De 2.000 a 10.000 habitantes, el centro de salud es catalogado como tipo A, mientras que de 10.000 a 25.000 son tipo B. De 25.000 hasta 60.000, los centros se caracterizan como tipo C. Pero hay otra diferencia entre estos centros de salud. Los tipos A y B atienden 12 horas, mientras que los tipos C reciben emergencias las 24 horas del día. En un centro de salud tipo A, los ciudadanos acceden a los servicios de consulta externa, odontología, promoción y prevención de la salud, toma de muestras, toma de signos vitales y farmacia. Estos centros, un centro A, un centro que tiene odontología, un centro que tiene toma de muestras para el laboratorio, un centro que tiene vivienda para los médicos, que esto pues parece hospital al lado de lo que había en este país. Mientras que los servicios que ofrece a la ciudadanía un centro de salud tipo B son Atención integral en medicina familiar, obstetricia, odontología, psicología, vacunación, laboratorio, radiología convencional, farmacia, medicina general, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicorehabilitación, estimulación temprana y nutrición. Superan los estándares de muchos de los hospitales básicos que heredó el gobierno de la revolución ciudadana y ese es el cambio que queremos hacer. Al ser el Ministerio de Salud Pública el mayor prestador de servicios de salud del país, pues nosotros nos hemos propuesto no solamente ser el mayor, sino ser el mejor. Los centros catalogados como tipo C se asemejan a un pequeño hospital que brinda servicios de medicina general, medicina familiar y comunitaria, ginecología, obstetricia, odontología, fisioterapia, farmacia y emergencias las 24 horas del día, lo que incluye atención de partos y promoción de la salud. Es un centro médico, pero es tipo C porque vamos a contar sobre todo con el área de emergencia y el área de maternidad las 24 horas. Según datos del Ministerio de Salud, hasta el 2017 se prevé construir 300 de estos centros que agiliten y garanticen un sistema de salud público digno para los ecuatorianos.